El contenido que todos solemos consumir en internet es simple y puramente gratis. Bueno, al menos parece gratis. La verdad es que el mismo internet te cobra o las páginas web te cobran solamente haciéndote ver anuncios. Y el contenido que al menos pensamos que es gratuito lo podemos encontrar en videos en YouTube, fotos en Instagram, memes en Facebook o incluso contenido escrito en Twitter. Todos solemos optar por consumir el contenido que vemos gratis, por decirlo así. Y la mayoría de gente en el momento en el que ve algo como de suscripción, paga dos dólares, un dólar mensualmente y tienes tal contenido, solemos alejarnos de esos banners, solemos decir, yo no quiero pagar, yo quiero todo gratis nada más. Sin embargo, la única aplicación que ha logrado vencer esta barrera y llegar a más de 24 millones de usuarios que literalmente están pagando es OnlyFans. Aplicación, página web, sitio web, como lo quieras ver. Hoy te voy a decir qué es OnlyFans, para qué funciona y lo más importante, cómo ganar dinero con OnlyFans, incluso si eres hombre. OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido londinense. Su modelo de negocio consiste en que los usuarios o creadores de contenido puedan ganar dinero a través de sus seguidores. Esta aplicación es muy popular en el mundo del entretenimiento para adultos, aunque también alberga creadores de contenido de otros géneros. El propietario actual de OnlyFans se llama Tim Stokely. Disculpen si es que no sé pronunciarlo, pero así es como dice, Tim Stokely. Sin embargo, su creadora fue Stephanie Mato. Esta aplicación, aunque recientemente se está haciendo famosa, salió desde 2016. Y nació en el Reino Unido, concretamente en Londres. Actualmente creo que tiene ya más de 24 millones de usuarios, ya que el público latinoamericano recientemente la está comenzando a utilizar. La aplicación fue inicialmente creada para poder generar dinero con suscripciones de pago. La idea era simple. Alguien con una cantidad grande de seguidores le decía a su público que si entraban y compraban una suscripción, la cual va desde los 5 hasta básicamente lo que tú quieras poner, pero en dólares, iba a tener contenido especial que solamente los usuarios que pagaran o más bien que estuvieran suscritos iban a poder ver. Según esto, contenido sumamente único. Esto funcionó bien ya que en Londres, varios youtubers y gente famosa usaron la aplicación. Recaudaron bastante efectivo. Sin embargo, la gente solía cancelar las suscripciones inmediatamente, debido a que el contenido que subían no les parecía lo suficientemente bueno como para mantener una suscripción. Esto pasó durante bastante tiempo, hasta que un nicho en concreto vio una oportunidad. Este es el nicho del no por. Algunas actrices comenzaron a subir contenido erótico e incluso sumamente explícito a la página o a la aplicación. Esto llamó por completo la atención de varias personas que se comenzaron a suscribir. Pero esto no quedó aquí. Muchas chicas que subían fotos sexys a Instagram se veían limitadas a la hora de subir fotos un poquito más atrevidas. Y ellas mismas querían subir esas fotos debido a que esto les traía más fama, les traía más seguidores y les traía más promociones con marcas. Es decir, más cosas de regalo, cosas gratis. Fue por ello también que muchísimas chicas perdieron sus cuentas en Instagram, en Facebook, incluyendo Twitter, debido a que las reglas de la comunidad son muy puntuales y no se puede subir contenido sexual ni contenido tan explícito. Es ahí cuando todas estas chicas conocieron OnlyFans, una aplicación idéntica a Instagram, pero sin un reglamento tan estricto y que aparte tenía la posibilidad de darles dinero. En sí, lo más importante que tiene OnlyFans es que puede subir cualquier tipo de contenido, y estamos hablando de cualquier tipo de contenido, siempre y cuando sea legal obviamente, pero pues eso abre todo esto a un mundo gigantesco de posibilidades. Bastantes chicas comenzaron simplemente con fotos en donde se veían lindas, como en Instagram. Sin embargo, los fans pedían más y si no recibían lo que pedían, iban cancelando sus suscripciones. Es ahí cuando las chicas normales comenzaron a elevar todo al nivel del erotismo, incluso llegando a subir videos íntimos, mostrando completamente todo. De este modo, muchos hombres se volvían locos y decidían pagar la suscripción sin importarles el costo, ya que la idea de ver de manera súper íntima a una chica que ha seguido durante mucho tiempo en Instagram o cualquier otra red social, para algunos es lo mejor del mundo. Pero esto no se detiene aquí, pero esto no se detiene aquí, sino que se les abrió la puerta a muchos fetiches, y uno de los más fuertes en la plataforma es el de la podofilia. La podofilia hace que las personas se exciten sexualmente al ver, oler, acariciar, besar, lamer o chupar los pies de su pareja. Fue entonces cuando muchas chicas, en lugar de mostrarse en la intimidad, optaron por simplemente subir fotos y videos de sus pies, consiguiendo a miles de seguidores que pagan mes con mes solo por ver nuevas fotos de sus pies. Todo lo que he dicho hasta ahora favorece en un 100% a las mujeres. Sin embargo, este también es un mercado para hombres, pero un poco más abierto a la homosexualidad. Ya que los hombres que más han ganado dinero en esta plataforma son aquellos que hacen contenido para otros hombres. Y no es necesario ser gay para que puedas hacer esto, es puramente hacer contenido y que lo vea quien lo quiera ver. Ahora también hay un grupo de mujeres dispuestas a pagar para ver el contenido de hombres, pero son una ultra minoría a comparación de los hombres que pagan por ver a las mujeres. Es decir, que se ganaría muy poco si eres un hombre que hace contenido para mujeres. Llegando a la conclusión de que en sí, el contenido erótico sería un mercado puramente de mujeres para hombres, o de hombres para otros hombres. Sin embargo, en esta plataforma no todo es erotismo, sino que tú puedes hacer tu OnlyFans de contenido artístico, ya sean canciones, poemas, videojuegos, cosas frikis, etc. Pero siendo sincero no vas a ganar mucho dinero de ese modo. Y aquí va algo muy importante para aquellos que a como de lugar quieren hacer dinero. Si estás pensando en abrir un OnlyFans para hacerte pasar por una mujer y hacer que te paguen mensualmente por ver fotos que tú subes de otras mujeres, o de una mujer en concreto, déjame decirte que la plataforma cuenta con mucha seguridad, ya que cuando creas una cuenta te pide datos personales e identificaciones oficiales, que no vas a poder falsificar, sin mencionar que es un delito hacerte pasar por alguien más. En resumen, en OnlyFans puedes ganar dinero si eres una mujer y estás hermosa o buenota, o si eres un hombre y estás hermoso o buenote. Lo más importante es que puedes ganar cantidades enormes de dinero si te atreves a mostrarte, pues, sin ropa, o incluso si te atreves a hacer contenido 3x. Así es como ganarías muchísimo dinero siendo hombre o mujer. Ya sea si eres mujer y haces contenido para hombres o mujeres, de cualquier modo, si estás sin ropa y tienes un buen cuerpo, vas a jalar a muchísima gente y por eso a mucho dinero. Aunque, bueno, también si te vas a atrever a hacer contenido para adultos, pues, puedes ganar muchísimo dinero también a través de Pornhut, que es una página pornográfica. Pero, bueno, eso lo dejaré para otro video. Aquí en las etiquetas o en el primer comentario vas a encontrar un link a un video mío en el cual voy a hablarte más sobre OnlyFans. Y, de hecho, en este otro video me registro en la página y, pues, bueno, te enseño a cómo registrarte si es que eso quieres. Yo soy Benji y espero les haya gustado el video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.